¿Qué hay amigos? Pues ahora vamos a cambiar esos amortiguadores No sé si recuerden cuando compramos la moto que teníamos amortiguadores rojos Pues que estaban bastante largos De hecho pues cuando quieres poner el parador que tiene Pues ya no la puedes parar Pero si vemos así, pues los que tienen ahorita puestos son los originales Y la altura esa que alcanzan a ver Pues es la que deben de llevar las motos estas De todos modos en esos tiempos pues no era tan alta, no tenía tanta suspensión Vemos que casi está pues topando en la salpicadera Y ahorita lo que vamos a hacer va a poner los amortiguadores rojos que tenía Para ver que tal se ve A ver si le podemos dar un poquito más de altura Y pues vamos a empezar a ponérselos para que nos digan ustedes cuáles les gustan más Cómo se ve ¿Qué vendrían siendo estos si es que no han visto los videos? Pues vemos que si es bastante la diferencia de altura La que nos debe de estar entregando Pues ahora si vamos a pasar a instalarlos Y que nos comenten cómo les parece que se ve la moto con estos amortiguadores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estos lados pues quedan así De hecho la idea pues a lo mejor va a ser pintar los negros No sé bien, digan ustedes si se ven bien rojos O se los pintamos negros ya el día que tenga el escape listo Y también lo voy a pintar Para tener pues lista la pintura Pero la altura pues si fue bastante lo que subió Que pueden apreciar que si fue Mucho de hecho pues se ve bastante bien Entonces me subo para ver Que tanto baja y como se ve Pues ya con la persona arriba Una persona un poquito ya más pesada que yo Vemos que si alcanza a bajar Y hace que tampoco no se vea tan alta Tan exagerada Y yo creo que quedó pues bastante bien Y al día que pongamos su salpicadera Pues va a cambiar mucho Porque va a llegar hasta este largo Y ya no se va a ver pues tanto la rueda Tanto la rueda Ahorita voy a pasar a empujarla Para ver que tal se ve rodando Porque ahorita pues el escape no lo tenemos listo Y pues no la podemos echar a andar Pero vamos a probar Y ni las palanques ni nada Le faltan todavía varios detalles Pero ahorita me voy a agarrar impulso Para ver que tal se ve caminando Pues aquí terminamos este video amigos Háganme saber si les gustó Cómo se ve la moto así O le ponemos otra vez Sus amortiguadores originales Y pues el color Si les gustó así Si les dejamos este color rojo O los pintamos negros Ahí más o menos pueden verla Un poco más de cómo se ve de atrás Y pues a ver el día que ya pongamos su salpicadera Que forma agarra Entonces Que terminamos este video amigos Cualquier cosa que me quieran comentar Ya se pueden poner aquí en la caja de comentarios O directamente en mi Instagram Saben que siempre los estoy leyendo Y lo que va a seguir pues Va a ser terminar el escape El silenciador Esperamos que nos llegue Para empezar a ajustarlo a la moto Y aquí terminamos el video amigos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!